¡Ven, queme! Buenos días, cuantos sin ver las... los... les... Estoy a punto de ir más en ejercicio, ya estoy en mi ropa de gym. Tengo aquí un invitado, porque está esperando que le sirva de comer, que justo acaba de sonar. Pero si no grabo esto ahorita, se me va a hacer tardísimo. Tengo como dos minutos para salir, tengo un café lleno y un perro que alimentar. Pero en el video de hoy, en el video de hoy... ya voy, mi amor, ya voy. En el video de hoy vamos a hacer un glow up. Y el primer paso, el primer paso, ustedes cualquiera creen que sea con este cabello con mega raíz y sucio. Ok, puede que no haga glow up, sino un glow normal. Bueno, antes ya de irme a hacer ejercicio, ya tengo aquí la ropa... Uy, ahorita se los enseño. Voy a ir a... después de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, voy a ir a retocarme la raíz. Mi cabello se ve puerquísimo, bueno, no puerquísimo. Se ve un poco grasoso, porque te recomiendan no lavarte el cabello. Y yo hice caso. Y ya le estoy dando de comer al perro. De hecho, es que tiene años que no blogueo, así que... El perro come... Pets Tivo. Luego les cuento la historia de este perro y su alimentación, porque ya probamos de todo y esto es lo que mejor ha funcionado. Los les cuento por su Instagram del perro. Tiene Instagram. Justo estaba diciendo, ¿ya me tengo que ir o no me alarma? Ya me tengo que ir. Vean, uy, uy, uy. Aquí tiene excelente altura. Ahora, con una caja reutilizada. Vean. Stay. Go. Y... Acabo de regresar y vean, me lo corté. Mimi. Amo cómo se ve arriba de los hombros. Soy muy fan. Me quedó hermoso el color. Raíz que brilla y se ve mi coco rosado y quemado. Estuve cinco horas ahí, mentira. Cinco. Trañé este ser. Diles, hola. He crecido mucho. Tengo ya nueve meses. Pero bueno, ese fue el primer paso. Quiero hacerme un facial. Nada más tengo que mandar mensaje a una dermatóloga para ir a un lugar pro. Nada más no sé cuánto cueste. Así que esperemos pronto. Pero antes de que se me olvide. Porque ya no estoy acostumbrada a bloguear. Ahorita me haré de comer. Muero de hambre. Ya son las casi cinco. Y llegué a la estética a las once a.m. Y pedí desayunar allá. Creo que no grabé eso. Se me olvidó. Pero ya tengo hambre. Entonces creo que me voy a hacer unos nuggets o algo así. Vegano, vegetariano. Ahorita les enseño. Hola. Buenos días. Feliz sábado. Ayer fue toda una travesía. Ayer no grabé nada. Sí quería grabar, pero la verdad como que me estresé o no sé. Fui a Pilates como a las diez de la mañana. Y después de ahí me fui a hacer una cosa muy de señora. Que es apostillar unas actas de nacimiento. ¿Qué pasa? Algo que en la vida he hecho. Fui a una zona horrible. O sea. Si son de la Ciudad de México. Quiero saber quién es de la Ciudad de México. Porque necesito. ¿En qué zona fui? Candelaria. Neta fue horrible. Llegué en Uber. Y no estuvo mal. O sea. Más o menos. Me dejó como media cuadra antes. Yo no sabía dónde era. Caminé un montón. Pasé por un puestito de mercado. Donde se veía que vendían celulares robados. No sé. Yo estaba con el que. Ya fui. Ya fui. Y resulta. Que llego para apostillar. Y me dicen. Ah. Es de nueve a once. Y eran las doce. Entonces. Ya no. O sea. Bueno. Me tuve que regresar. Pero. Dije. Ni de pedo. Me espero a que llegue un Uber. O sea. Dije. No hay forma de que yo espere que llegue el Uber. O sea. Aquí. Los Uber tardan años en pasar. Entonces. Dije. No hay forma. De que yo esté aquí como ocho minutos esperando un Uber. Parada en esta zona. Ultiposo. Y me fui en camión. Que neta estuvo yo creo que mejor que neta esperar. Me fui en camión. Y fue toda otra travesía. Porque me dejó en el centro. Y en el centro agarré metrobús. Pero bueno. X. El punto es que no grabé. Y ya en la tarde no hice mucho. Salí en la noche. Pero nada del otro mundo. Y hoy. Hoy sí voy a vlogear. Porque voy a ver a mis amigos. Vamos a desayunar en el centro. Y después vamos a ir a comprar unas cosas. Para. Una comida que va a hacer mi amiga. El próximo fin por su cumpleaños. Así que les voy a ir grabando. Hay un levesón. Un levesón. Y a ver que surge en el día de hoy. La verdad no creo salir hoy en la noche. Pero uno nunca sabe. Y ya veremos. Y vean. Gigantesco. Y tengo uno aquí. Y amo mi corte. La verdad soy muy fan. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Buenos días. Feliz martes. Estoy a punto de irme a hacer ejercicio Pero quería empezar el vlog desde ahorita Porque me dieron ganas de bloquear Tengo un desmadre en mi vida ahorita Tengo 10 minutos para estar lista Ya estoy lista, pero me tengo que lavar los dientes Y muchas cosas Este es mi look Me tengo que poner algo aquí que me apriete Porque si no se me sale todo Oigan, ya regresé a hacer pilates Y ahorita vamos a desayunar Con la señora Caro Pensé que iba a ser que ya regresé Del súper Ya regresé del súper Muy agotadores Ahí del súper Vamos a ver ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? ¿No compraste el pan? No, ya tiene ¿Estamos con las 3? Hola, me llamo María Fernanda Soy mexicana JL Tengo su ¿Sí? Sí Sí, me imaginé ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¿No? ¿Se va a pagar? ¿Se va a pagar? ¡Ah! Sí, lo va muy bien Perfecto Disculpenlo ¡No, ya tiene ¿Puedo pagar? ¿ worthy states que estoy quedando? ¿Se va a pagar rap? Puedo pagar porque pueden pagar 主 perác yn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!